Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas como aromarillas El color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca abrián perla sangre Son tus ojos dos estrellas que lo miran Con destellos y dulces y mamura Tus ojitos en mi mente dan la vida Que al mirarlos me enloquecen de pasión Quiere mi mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos e encantos de un meter No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu fe A un día después tenga que olvidar De esta breve dicha que soñé Dios sabe muchachos Si señor Ahí chan amigo Chau Chan amigo Y aparece que voy cruzando el puente De Matamoros Con triunfo, maya hermosa Como dicen Se divisan las praderas y los ríos Y los cantales de los pájaros ¡Más ramos! ¡Más ramos! ¡Más ramos! A los desgustados sonidos me despido De esas bellezas y esas artes son preciosas Sus edificios, aeros muertos y otras cosas Pichaguías Esas mujeres son las bolsas más hermosas Adiós, 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 adiós Esa yo ya me voy para no volver Lo que más quiso se quedó Por no saberme comprender Y avanzamos, avanzamos muchachos En la bolsa de mi saco me encontraron por el trato Y después de reprocharme mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho y el corazón me dolió Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poder y condición Sin contrato ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que tú eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos Que tú eres egoísta Que tú eres egoísta Que tú eres egoísta Dice, como más Se dice, dice Si quieren beberse la sonida Yo soy una de más cinco de... ¿Cómo dice? A mí no me... A mí... A mí no me... A mí no me... A mí no me... De puerto en puerto ¿Cómo dice? Yo sé Yo sé Que es por... Al fin Vamos, vamos, vamos Dice, dice Yo sé Yo sé Yo voy Parejitos 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 Que suena bonito, muchachos Como más Ese pinche grito Sí, señor Amás un punto de tierra, muchachos El día que yo me muera No voy a llevarme nada Ay, qué tarde Pues soy un gusto La vida Pronto se acaba Móvese, móvese Tomás Ya vuelto Voy a llevarme Parejitos Dos, 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 parejitos Muchachos Dos, dos, dos Tomás Qué bonito, qué bonito Tolón Prim clíIC Ide Todo brauchen Budget TPE TPE Trajitos